¡Suscríbete al canal! Eso deben responderlo las autoridades, tanto de la superintendencia de bancos como la Junta Monetaria, como igualmente la administración financiera, porque no es posible que la fiscal del Distrito Nacional, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, que es una mujer que siempre habla sin pelos en la lengua y de manera muy responsable, ha dicho que había recibido denuncias y que ella había notificado a las autoridades. Y recuerdo que estamos repitiendo lo mismo que pasó con Telefri, con otras empresas de pirámides, pero además, ¿cómo permiten que los ejecutivos principales de este banco salgan del país? ¿Dónde estaba la supervisión de las autoridades para que respondan ante lo que hoy exigen los depositantes de esa institución? Una cosa es que se estuvieran investigando y que tuvieran denuncias y que tuvieran querido, y otra cosa es que fueran privados de su derecho de poder salir del país. O sea, si hay una persona que infringe la ley y ya en ese aspecto pueden ir, ser requeridos, porque la nueva ley, la ley que tiene que ver con los fondos financieros de la República Dominicana, regula ese tipo de acciones. O sea, que una persona es responsable de ese tipo de entidad bancaria. Lo importante es que las medidas se tomaron porque se tiene un año. El vocero de la superintendencia de banco, en su declaración, que solamente escuchamos ahí un resumen de su declaración, decía que ellos estaban dándole seguimiento, y tenían un tiempo, aproximadamente un año, dándole seguimiento a ese banco, y le habían notificado que regularan lo que estaba pasando. O sea, que no es una sorpresa. Mira, estoy levantando la mano. Sí, sí, pero Yanila, tenemos tiempo. Sí, pues está bien. Relájese, que le voy a dar su palabra ahora. Le decía que la declaración del vocero explicaba que no es una sorpresa, que ya las entidades financieras del país y la superintendencia de banco estaban dándole un seguimiento a lo que estaba ocurriendo en ese banco. Y por eso tomaron la decisión de hacer lo que han hecho. O sea, que no ha tomado de sorpresa a las autoridades lo que pasó. Lo que nosotros no entendemos, cómo se permitieron transacciones temerarias. Cómo se permitieron niveles de riesgo como lo que se permitieron. Porque es que tenemos que analizar las cosas en el fondo, no es en el maquillaje estético que quiere el gobierno siempre ponerle a todos los problemas nacionales. Es que aquí hay un problema serio de riesgo de los propios ahorrantes, de un dinero que se puso ligeramente, inversiones que se hicieron sin ningún control. Porque hay que investigar el expediente para que ustedes vean. Esas denuncias que tiene el fiscal no solamente son de ahorrantes, son de transacciones que se hicieron sin ningún control. ¿A dónde están las normas prudenciales que establece la ley 18302? ¿A dónde están las normas prudenciales que establece la propia superintendencia de bancos que tiene que tener supervisión? Señores, nosotros tenemos, mira, el encaje legal. Nosotros tenemos una agencia de cambio, mi familia. Y yo quiero que tú sepas la cantidad de supervisoras que nos mandan a nosotros por cualquier cosa, la cantidad de reportes que nosotros tenemos que tener. Entonces está funcionando el Estado, está funcionando. Ahí se contradicen. La mía, que es una mujer, que son operaciones pequeñas. Pero ahí hay alguien que se hizo de la vista gorda. Y eso es lo que nosotros queremos que aquí se le explique al pueblo dominicano. Alguien estaba viendo que todo eso estaba pasando y no hizo nada de lo que tenía que hacer al respecto. Eso tiene un padrino, eso tiene, hay un cómplice y hay que decirle al pueblo dominicano que no tiene. Es que por eso el 94% de su ahorrante y depositante tiene sus recursos sin ningún problema. En ocho semanas ha dicho la superintendencia y la autoridad monetaria nacional que ya van a tener su dinero. Eso para que no haya causar pánico para que la gente no quise hacer filas y cosas. Pero es que eso no le ha hecho mella, ni siquiera la economía ni lo va a hacer. La economía aquí se limita con un sistema financiero establecido con una ley seria. Y por eso nosotros, cuando vino el descalabro económico a nivel internacional, no nos afectó como país. Porque estábamos blindados. ¿Cuándo fue eso que nos afectó? Cuando la quiebra europea, cuando el problema que hubo en Estados Unidos. No, después que se blindó el sistema financiero en la República Dominicana, nosotros no nos afectó la crisis mundial a raíz de eso. Porque estábamos con un sistema blindado, producto de la responsabilidad de los gobiernos revolucionarios. Yo creo que aquí hay que especificar algo. Es verdad que tenemos una ley que responsabiliza a los inversionistas, a los que manejan los bancos y, bueno, a las propias autoridades. Y es verdad que está intervenido. Y yo felicito a la superintendencia que está validando la cuenta de ahorro y está validando los certificados. Ahora bien, ¿cómo llegan a salir esas personas del país, ya que están en un proceso de supervisión y de seguimiento desde hace más de un año? ¿Cómo es que una entidad bancaria, que incluso a mí me preocupa más, teniendo una visión macro, que es de inversión extranjera, porque es un ciudadano venezolano, el principal inversionista, y cómo entonces no se le da un seguimiento, y más para mí, de un país convulsionado, con movimientos de capitales cuestionables, sin que se tenga en claro el impacto que puede tener eso en la economía dominicana y en un sistema bancario que gracias a que hay un funcionario que es de la escuela reformista, que es el gobernador del Banco Central, que ha estado en todos los gobiernos... Gracias a la ley, a la ley 187, 03, no, esa es la ley del país. El Banco Central ha podido manejar una estabilidad de tasa, para mí, con una fórmula, que muy bien la mencionabas hace un rato, manteniendo el capital recogido, regulando el circulante, que para mí también frena la inversión en cuanto a lo que puedan hacer las pymes, en cuanto a lo que puedan hacer las... Pagándole un alto interés. Pagándole un 17%, para que el capital del banco no opere. Pero entonces, con una regulación, ¿cómo no se dan cuenta? Y Víctor aporta algo que es importante. Telefri también acaba de pasar. Y lo peor de todo esto es que no hay consecuencias. ¿Dónde están las consecuencias? ¿Dónde está el seguimiento? ¿Y el problema del BNB? Bueno, yo diría... ¿Cuál es el problema del BNB? Es un funcionario del pacto. Pero, ¿cuál es el problema del BNB? Oh, una insolvencia. ¿Cómo que usted venía, doña Karen? No podemos estar hablando así, hace normas provinciales. Es que no podemos estar hablando libremente. No, 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 no. Vamos a hablar con propiedad. ¿Cuál es el problema del BNB? Pero ahí están los informes. Pero si me permiten, ahora que ustedes traen ese ingrediente, mi posición sigue siendo la misma. Las autoridades financieras deben supervisar todos los bancos públicos y privados. Y todos tienen que dar de rendición de cuenta. Y a todos hay que revisarles sus operaciones. A todos. No importa quién lo esté representando. Los factores del Banco de Reserva deberían revisarlos también. Es más, se ha visto hasta florecer la banca en la República Dominicana. Aunque usted, verdad, está planteando por qué usted entiende que ha florecido, que ha crecido, que se ha desarrollado. Hemos visto cómo ha avanzado el Banco Popular, el mismo Banco de Reserva, el mismo Banco BHD León. O sea, ¿cómo se ha dinamizado la banca nacional? ¿Es por la ley? No creo, porque por la ley, si fue en el 2003, los problemas más grandes bancarios de la República Dominicana y de la estabilidad vinieron en esa época. Ahí estaba la ley. No, no, no. La ley fue posterior a la crisis, doña Karen. Posterior a la crisis. Pero además de eso, yo diría que no es comparable. La crisis fue en el 2002. Yo diría que no es comparable, Karen, la situación del modelo Banco Peravia con los bancos como el Banco Popular, el Banco BHD, ahora BHD León, el Escocia, Santa Cruz. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, la confianza de los depositantes y de los ahorrantes en esos bancos es en las autoridades, en el capital, en los accionistas, en los ejecutivos que lo dirigen. Pero cuando se presenta una entidad bancaria de nueva generación o de reciente creación, como el caso de Banco Peravia con estos ejecutivos, que como decía Ito, son hasta extranjeros, entonces te llama suspicacia y te llama la atención. Y tú dices, pero entonces con más vehemencia debe estar el ojo supervisor, el ojo regulador de la autoridad monetaria y financiera. Estoy de acuerdo. Entonces, yo me pregunto e insisto con esto, ¿cómo nos estamos comportando como Estado, como autoridades, en cuanto a la comunicación interinstitucional? ¿Cómo puede decir la magistrada procuradora fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, yo he estado en conversaciones con la autoridad monetaria y financiera fruto de las denuncias que he recibido? Lo propio también lo dijo cuando lo de Telefree, sin embargo, no hay consecuencias y el tema se repite y se repite y es muy preocupante para el sistema tener una situación como esta. Pero que una persona salga del país, si a eso que se refiere por el tema de que esas personas viajaron, si usted no tiene un impedimento de salida, usted tiene libertad para salir del país, aunque usted tenga un recurso abierto. O sea, desafortunadamente, pero no se le ha impuesto, no se le ha impuesto, y se supone que esas personas ya tienen inversión en el país que le garantiza, porque recuerde que la ley es clara y la ley no es para abusar de nadie. Hasta que usted no se le demuestra que usted es culpable, usted no puede ser imputado como tal. Aquí hay un ejemplo de noticia bien clara, y que hoy lo tratamos en la Cámara de Diputados, y que yo felicito al presidente de la Cámara de Diputados por su posición. La justicia de República Dominicana es la siguiente. A una joven que comienza a tener relaciones sexuales a los 14 años, y que tiene una niña de 3 años, y que en un acto indebido le da alcohol a la niña, en vez de rehabilitarla, la ponen en la cárcel con más mujeres, que lamentablemente se encuentran en hechos delictivos, que están ahí, quién sabe si por droga, quién sabe si por asesinato, que, pero no es rehabilitación. La otra cara de la moneda es los atacantes de Francina sueltos, o el fiscal de Ocoa, que lo firma poniéndole una pistola a los ciudadanos, y está suelto en la misma semana. Entonces, la debilidad de la justicia, lo que hay que tratar de que se fortalezcan, cuando hay un banco intervenido que compromete el capital, los funcionarios, los inversionistas, debe estar en República Dominicana. Porque quién garantiza que esos individuos van a volver a decir que fue lo que hicieron, o cómo van a hacer frente a lo que han hecho. Tenemos que revisar en este momento lo que están diciendo las personas que los ven desde sus casas o desde otros puntos del país. Vamos en específico, lo van a ver ustedes en pantalla, el tuit de Noelia Marín. Ella dice, y menciona la cuenta de políticos CDN 37, de acuerdo con la doctora Gianilda Vázquez, El gobierno de Hipólito asumió la quiebra bancaria de esos bancos. También ella dice, mientras que esta dictadura del PLD nos tiene vendidos, y aún la generación después va a seguir pagando esta deuda. Vamos a revisar también el tuit que nos envía Amadeo Peralta, nos envía incluso una fotografía de la página acento.com.deo. Dice, esos casos fueron notificados por el señor Luis Ríos, al presidente de la República. Dice que sus opiniones al respecto, por favor. Amadeo Peralta es uno de los abogados de los principales grupos estafados, o que se sienten estafados y engañados por el Banco Peravia, y dice que habían sido varias las veces que presentó lo que dijo ella. La FICA lo dijo, y debió de haber tomado una medida precautoria, cautelar, y haber puesto un impedimento de salida a estos accionistas, porque ellos son los principales compromisarios de la situación, porque estaban utilizando el capital para hacer inversiones, con muchísimo riesgo. Y ese es el problema que nosotros estamos viendo aquí. Eso es lo peligroso de esto. Yo creo que hay un problema también que debemos de señalar, que es, aparte del 8.5% del PIB en déficit que dejó la campaña del 2012, el gran hoyo de la economía dominicana es el déficit cuasifiscal de la quiebra bancaria por falta de regulaciones del 2002 y el 2003. La capitalización del Banco Central, que todavía le estamos pagando fruto de eso. Correcto. Entonces yo creo que este es un tema muy serio. Y que no se ha capitalizado nada. Que debería de modificarse esa ley, porque no se le ha capitalizado nada. Y que ojalá que haya una regulación adecuada. Y a eso también agregarle, perdóname, Katherine, que como decía Ito, además del déficit, ahorita nos hacen un hoyo peravia, ahorita viene una reforma fiscal, Dios no lo quiera, para garantizar el pago a esos depositantes. No, no, eso está ahí. Pero acá, ¿dónde está? La garantía, la tranquilidad de los abogantes, el magistrado está ahí, no está malversado. Pero claro, claro que sí. Eso está ahí, ese dinero está ahí. Yo quisiera, ese dinero está ahí. Quiero creerte, no a ti, sino a ti. Bueno, le creemos a la institución, le creemos a la institución, que lo han garantizado. Que el país entienda, y los ciudadanos que nos están observando, que necesitamos que las instituciones sean responsables con sus tareas. Que si hay una ley que prevé supervisión, supervisen, pero a todos. Como decía Ito, que la ley no sea para unos y otros no. Que nos supervisen a todos, como debe ser. Nadie se niega a una supervisión, a un control, que establece las mismas normas provinciales bancarias, pero que sea a todos. Porque eso es lo que nos exige el sistema democrático de la República Dominicana. Muchísimas gracias entonces por sus opiniones. De momento tenemos que hacer una brevísima pausa acá en Noticias Entre Políticos. Al regreso tenemos mucho más. Noticias Entre Políticos.